El 15 de mayo es celebrado por la Iglesia Católica como el Día de San Isidro Labrador, el Patrono de Agricultores, el Día de las y los Agrónomos. Al respecto conversamos con estudiantes de la Universidad Católica y Agropecuaria del Trópico Seco, UCATSE, acerca de esta importante carrera y esto nos expresaron. Yo pienso que un ingeniero agropecuario es una persona íntegra, propia del alma mater es egresar con principios cristianos, católicos, visión integral para servirle a la sociedad, a la familia, a las familias campesinas, apoyar de la mejor forma en la producción del campo, que ustedes saben el sustento de nuestro país, el agro, igual la parte pecuaria. En este caso nosotros estamos enfocados de las dos maneras para llevar fincas integrales, llevar a la comunidad en general y demostrarles que es rentable tener sus cosas en sus parcelas. Significa que uno aquí en esta universidad ha aprendido lo básico, lo elemental, de que uno puede ir a implementar en campo laboral, demostrándole a través de las prácticas adquiridas aquí en la universidad, porque aquí no nos enseñan solamente la parte agrícola, sino también nos enseñan cómo manejar también los animales, darle su alimentación, la sanidad, el manejo zootécnico que ellos debidamente requieren, igualmente con las plantas. Desde el momento en que uno prepara la tierra hasta el momento en que uno es cosechado y el productor adquiere su producto y lo es comercializado durante todo su proceso. El personal docente es el eslabón importante en la cadena del conocimiento. Estas personas son las que se encargan de transmitir el conocimiento a sus relevos. Sí, es una tarea muy grande porque le está enseñando cómo el manejo de esa parte de conocimiento, de cómo arar, de cómo sembrar, es tan importante y también una gran responsabilidad, porque es donde se está proyectando al futuro ingeniero agropecuario, se está proyectando a ese profesional que tiene que tener ese conocimiento muy de cerca con la tierra, hasta con los cambios climáticos, con esa parte sostenible que les hablaba, la parte ecológica y sobre todo manejar todo lo que es agropecuario, la parte agronomía también, ¿verdad? Sí, pero compartir conocimiento con quienes serán las futuras generaciones en esta carrera también es algo muy loable. Sí, nosotros como docentes tenemos que ir como reemplazándonos y decir tengo que compartir ese conocimiento que tengo como docente a esos profesionales. Yo pienso que, como dijo usted, podría ser de una manera egoísta porque algunos como profesionales creemos que estamos en la cumbre y no, todos estamos en cambio, tenemos que estar actualizándonos. Y las nuevas generaciones son las que nos reemplazan y sobre todo que proyectan esa huella que hemos dejado como docente. Aprender de ellos también es un reto grande porque ellos nos enseñan a nosotros como docentes siempre en estas prácticas. Para mí como docente de primer año es un reto grande, no solo en lo agropecuario sino también en lo espiritual. Al conversar con las y los estudiantes conocimos que muchos son los que vienen de la hermana del norte, Honduras, a estudiar a la UCATSE con un solo objetivo, convertirse en un profesional exitoso en el futuro. Primer año en ingeniería agropecuaria. ¿Por qué esta carrera? Porque me gusta el campo, me gusta esta carrera y por eso me vine para acá. ¿De dónde venimos? Soy de Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De la zona sur, Choluteca. ¿Y precisamente por qué la UCATSE? La UCATSE, una porque mi mamá es de aquí, de Nicaragua y por ella me vine a estudiar acá porque no quería que me quedara en Honduras. Y otra porque la carrera aquí es muy buena, formo muy buenos profesionales, la UCATSE. Siguiendo la visión y la misión que tenía en su momento nuestro santo patrono San Isidro que nos encaminó por el buen camino, igual la universidad nos viene encaminando por esa misma línea de producir siempre con amor, con fe, no desanimarnos y tratar de implementar nuevas tecnologías así como lo ves acá. Sepan que el país depende del agro, depende del agro y el reto grandísimo de todos los jóvenes que están por regresar de la universidad, los jóvenes que están por culminar sus estudios de bachillerato están orientados a llevar a otro paso al país. Entonces, ¿de qué manera podemos darle un giro a nuestro país y mejorar todo nuestro estatus de vida? Es produciendo mejor. ¿Qué puedes decir a otros jóvenes que a lo mejor no se arriesgan, que piensan que esta carrera es solo para varones y que es muy ruda? No, yo le garantizo aún a las mujeres que es buena carrera. El hecho de que estamos en el campo, bajo el sol, como dicen, dejamos varias vanidades es muy buena carrera, se lo garantizo, no se van a arrepentir al venirse y mejora la UCATSE. La UCATSE se prepara para celebrar a lo grande el Día del Agrónomo junto a su personal docente y estudiantes activos y egresados. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado. CLARECTO